Ok, Frickson Erazo, interesantísimo, Frickson Erazo, candidato que incluso es del movimiento de gobierno y que ha denunciado muchísimas amenazas, hoy se encuentra, mis queridos amigos, trabajando, trabajando en su campaña, pero ¿sabe cómo la está haciendo? Con resguardo policial, hermanito lindo. Imagínate qué trabajo puede ser eso, pero no le toca de otra a Frickson. En menos de 10 días es el segundo atentado que sufrimos con mi familia. Les pido que oren por nosotros, sigo firme en la candidatura para la alcaldía de Esmeraldas y no descansaré hasta que mi pueblo sea libre del pasado y la postergación. Bueno, Frickson Erazo, candidato por la lista 21 del gobierno, la tiene súper complicada, no por el tema, no conozco realmente cómo estén los asuntos de las encuestas, me refiero complicada a su situación personal, atentados, han matado familiares y ahora no le queda más que salir con resguardo policial. Tengo la nota por acá, mis queridos amigos. El exfutbolista y candidato a la alcaldía de Esmeraldas realiza sus actividades políticas con seguridad policial luego del crimen de su primo y ataques a su domicilio. Las actividades del exfutbolista y candidato a la alcaldía de Esmeraldas, Frickson Erazo, comienzan desde las 6 de la mañana. A diferencia de octubre, desde mediados de noviembre cuenta con protección policial. Imagínense ustedes, llega ahí, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Frickson, ¿cómo le va? Sí, vengo aquí porque podemos caminar con seguridad, con tranquilidad. Ah, ¿y esos policías? No pasa nada, mi señora, pero dígame, Frickson, ¿por qué la policía? Tranquila, mi señora, vote por mí, es que me quisieron matar. Difícil, difícil. Luego de dos atentados a su domicilio, en nueve días, y del asesinato de su primo Lorenzo Martínez Erazo, aceptó la seguridad para él y su familia desde el primer ataque. El 17 de octubre, se mantienen firmes sus objetivos de no abandonar su candidatura. Una de las cosas que decía Frickson, que es que podían venir los ataques precisamente por el asunto de su candidatura, él pues los ha dicho firmemente que no se va a dejar aminalar, porque considera que realmente han querido bajarlo de ahí. Habría que ver entonces qué pasa. Frickson conversó con varios medios sobre cómo sobrelleva este asunto de los atentados. Para el aspirante al sillón municipal de Esmeraldas, una de las ciudades más violentas del país, recorrer los barrios en compañía de seguridad policial no lo vuelve distinto. Sí, pero de una u otra manera no es como un asunto muy bonito. Digo, llegar, hablar con la gente, pero saber y sentir que te puede pasar algo, o que puede ocurrir algo mientras estás hablando con la gente haciendo campaña, es también peligroso. Ojalá que la autoridad y la justicia esté investigando el caso. Frickson dice, Tratamos de ser lo más prudentes. No los veo como mi seguridad. Hacen su trabajo y se han interiorizado en la campaña. A la que han unido también familiares, gente de confianza y ahora ellos. Confiesa que no ha sido nada sencillo. Lo más duro es la reciente pérdida de su primo. Después de lo ocurrido hay mucho dolor en mi familia, pero debo seguir avanzando. Confiesa Frickson. Para el ex seleccionado tricolor, ir a las actividades políticas, a medios de comunicación, sectores y barrios, lo llena de fortaleza. En ello se enfoca día tras día. No solo él cuenta con protección. Su familia también recibe custodia. Se reforzó el patrullaje en su domicilio. Se activó el botón de seguridad y el chat comunitario. Confirmó que el comandante de policía, Fausto Tamaño, pues se ha puesto también a las órdenes. Pero ahora reside en otra vivienda. Aunque no me lo recomendaron, yo decidí cambiarme de casa, dijo Frickson. La investigación de los dos atentados contra Frickson sigue en indagación previa en la fiscalía. Buenaño informó que no hay detenidos sobre el caso, pero que están investigando a ver qué pueda ocurrir. No hay plan B, ni tampoco hay plan C, dice Frickson. Luego de 15 años de carrera, Frickson era a su ahora de 34 años, decidió dejar el fútbol profesional para incursionar en la política. Uno de los barrios que visitó recientemente fue su natal, Nueva Esperanza Norte. En algunos recorridos va con la camiseta de la selección, en otros con la camiseta de Creo, el partido político que lo patrocina. Aunque reveló que tuvo cuatro propuestas de partidos, inclusive hasta el Partido Social Cristiano lo había buscado. No es el único postulante para la alcaldía de Esmeraldas, en agosto, y en la misma Esmeralda, sujetos, bueno, ya habíamos hablado de estas situaciones. ¿Ok? Listo, mis queridos amigos. Frickson Heraso continúa su campaña, con seguridad y todo, pero esperemos que realmente por su bien nunca le pase nada, porque creo que más allá de todo, podemos pelear, discutir, estar en contra, pero nada, nada que atente contra nuestra vida. Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house.